El segundo bloque entonces de APL Puertas Abiertas, el programa de televisión del Sindicato del Congreso de la Nación. Y estamos acá con los representantes delegados a la DAS. Sí, los candidatos a delegados desde la DAS de cada sector, ¿no? Porque mañana, 8 de octubre, de 10 a 20 horas en el salón azul del Senado, se van a estar dando las elecciones para elegir a los delegados de DAS. Vale aclarar que es el escalafón técnico y administrativo. Y solamente van a votar los compañeros planta permanente, ¿sí? Así es, tal cual, para representarnos, para que estos compañeros nos representen en nuestra obra social, como estábamos diciendo. Ahora estamos con los compañeros de imprenta, Ana Leiva Orellana y Sergio Razo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nerviosos que mañana se viene la elección? No. Un poco. Yo soy no evita en todo esto. Muy bien, Ana, pero ¿cómo fue la campaña? Ansiosa. Tranquila, ¿no? Tranquila, sí. Sí, muy bien, muy bien. Ansiosa. Fue, ¿qué actividades estuvieron haciendo para difundir? Digo, difundir me imagino, se acercaron a difundir en todos los sectores. Pero ustedes son puntualmente de imprenta. Sí. ¿Qué es lo que le dicen a la gente? ¿Qué rol cumplen ustedes como delegados a la DAS? ¿Cómo se explica este rol que tienen? Y nosotros simplemente le decimos lo que le decimos siempre, que vamos a trabajar, que vamos a cumplir y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Claro. Para nosotros es muy bueno, es una fiesta, que mañana tengamos la elección, porque esto es algo muy bueno para todos, es la democracia dentro de nuestro sistema de salud. Claro, porque es muy bueno para todos. Contame eso que me encanta. Es muy bueno para todos porque al ser una administración, una ley tan bien hecha, la 15.4.14, que es la ley que rige a la obra social, es una ley maravillosa, hecha hace mucho tiempo, pero ya contemplaba muchas cosas que nos ocurren hoy, estaba contemplado todo. Entonces, al representar, al tener representantes de cada sector, nuestros compañeros están tranquilos, porque siempre ahí hay un pasito más para poder llegar a conseguir lo que por ahí quizás el sistema en ese momento no lo tenga. Así que estamos tranquilos, el sistema está muy bien, hace unos cuantos años que esto funciona bien, porque tenemos buenos salarios y dependemos del salario. Nuestros ingresos hacen que la obra social vaya muy bien, regular o mal. Claro. En este momento estamos muy bien y el sistema es bueno, así que estamos tranquilos, ocurren algunas cosas que se nos van del sistema o compañeros que nos llaman o se asustan o necesitan que le pongamos el oído y bueno, para eso estamos nosotros, aparte de administrar dentro de la comisión administradora, porque la función es esa. Y la representatividad... No es el gestor. Claro, la representatividad de los cinco sectores, del Congreso de la Nación. En realidad, salvo DAS, DAS no tiene representantes, pero todos los demás tenemos representantes dentro de la comisión administradora. ¿Y qué función cumple cada sector? Y según la comisión que le toque, todos cumplimos la función de los titulares de votar dentro de la reunión de comisión, que son dos reuniones mensuales. Claro. ¿Dónde se decide qué, Sergio, en esas reuniones? Y lo que vaya aconteciendo en el momento, se deciden problemas que tenemos con la atención en algún lugar, cosas que pasan internamente, todo pasa por la comisión administradora. Claro. Ana, ¿podemos decir que ahora tenemos una obra social de excelencia con la cantidad de prestadores que tenemos, con las clínicas que están funcionando en la DAS? ¿Podemos hablar de excelencia ya en nuestra obra social? Sí, sí, podemos hablar de excelencia. Eso se nota. ¿Y el afiliado lo nota, te lo dice, habla con ustedes y le dice la calidad del servicio que estamos brindando como obra social? Sí, 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 lo nota. Sí, sí, justamente porque últimamente hay prestaciones mucho mejor que anteriormente. Claro. Esa es la clave, ¿no? Sí. Esa es la clave, si bien en un momento fue la mejor obra social del país, hoy ya no recibe el dinero que recibía los subsidios y hoy sigue siendo porque se aprovechan los recursos y tenemos bien cada cosa que necesitamos en buenos lugares de atención. El Hospital Alemán, Favaloro, el Alemán es para neonatología, obstetricia y ginecología, bueno, Favaloro es abierto, tenemos el cardiovascular, la Sagrada Familia, un montón de servicios para contener la población que tenemos nosotros. Así que estamos bien. Sergio, ¿y cómo los contactan? A ustedes los compañeros, por ejemplo, de su sector de imprenta, ¿cuál es el contacto que tienen con ustedes? A través de tu celular, a través de... Ah, ¿cómo nos contactan? Claro, ¿cómo te contacta un compañero de imprenta? Nos van a ver al sector de DAS o a imprenta o... Yo en mi caso, que trabajo en imprenta, en recursos humanos, tengo más contacto también con los propios compañeros estando ahí. Claro, claro. Así que ellos acuden también de esa manera. Porque vos cumpliste tu función en imprenta, en nuestra querida imprenta del Congreso de la Nación. Y un compañero tiene un problema y te dice, Ana, me pasó tal cosa en la brasilidad... Exactamente, sí. Claro. Me pide cosas o para poder establecer las necesidades que tenga. Claro, y ahí lo vas a ver a Sergio. Ahí voy a verlo a Sergio. Que resuelve, que resuelven en conjunto, quiero decir, pero... No, que a la vez yo vea a los demás. Claro, claro. Porque están nuestros secretarios, Julio Amud. Claro, claro. Bueno, están Orberto, están todos, que todos juntos solucionamos problemas que a veces hasta están casi en el borde de la ley. Claro. Lo que pasa es que hay situaciones que no, que las debes poder resolver naturalmente. Naturalmente es lo común, pero después hay que tratarlo en la reunión de comisión y ponerle voluntad. Claro, tal cual. Aprovechamos para mandarle un saludo enorme. Si les parece, a Julio Amud, al compañero de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal Legislativo, que también está ahí en DAS y le mandamos un abrazo enorme, que es un compañero que siempre está solidario con nosotros. Muy bien. Entonces, nos decían, esta es la función que ustedes tienen y mañana se vota en el mismo lugar que el resto de las listas de los sectores. Claro. Cuéntenos, ¿en qué horario? ¿Y quiénes están habilitados para votar? De 10 a 20 horas, ¿no? En el Salón Azul del Palacio y del Senado. ¿Y cuál es el contacto, por último, con el gremio, con APL, los delegados de imprenta, ustedes de DAS? Y nosotros tenemos representantes que son delegados por el gremio. Y bueno, con Norberto tenemos siempre, porque es un compañero de trabajo nuestro, desde hace 32 años que estamos acá y bueno, y nos conocemos. Muy bien, mucho. Nosotros hacemos éxitos mañana en la elección. Muchas gracias. Nos vamos a ver seguramente entre las 10 y las 20 horas en el Salón Azul del Senado, Marce. Sí, sí, por supuesto. Mañana vamos a estar ahí saludándolos y visitando a todos los compañeros candidatos a delegados. Así que muchas gracias por venir a este programa. Gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Bueno, nosotros nos vamos entonces a otra brevísima pausa y seguimos con otros compañeros a candidatos a delegados. ¡Gracias!